A los cumbiameros, ahorita le voy a poner una guaracha, pero mientras eso pasa, vamos a chingarnos una cumbia ecuatoriana, una cumbia No, no manches, ahorita que mi compadre, pera me lo trajo, música esencial, le lo ha sacado Acále su pareja porque esto es lo nuevo que va a llegar para que dance La música de Ecuador, un tema muy especial de la música de los años 70 Escúchala y este tema va para todos los amantes del Ecuador Los Cuellos Negros le gustan las ecuatorianas ¿Se acuerdan de la cuna del Chavito del Ocho? Pues más o menos, más o menos son así para Berito Rivera que nos escucha desde México Elenita Enríquez y los compades para la Roberta, para Elena y toda la banda de los 30 compades Realización AS Robert Arturo Víctor y La Máquina tiene un maquinazo, a ver si nos hace el favor La Máquina Se acabó el Chavito Se acabó el Chavito Por libro mayorga Libro ecuatoriano esta noche Que bonito vale la mano de nuestra escuela Música chilanga Todos los dos ochenta Cholo Chuki Con Cismacoy Viquidiano, el metro, el chamano, San José, las plantas, cala Chamanos perdidos Luki, huepa Chico qué? Chico te canta, centra Ay mi princes Ya se acabó el Chavito Para los cárdenes Osito, Chico, Chico, Rambo, Pante Ajá Marquito hacia el Cali Allá para el Dandy Peluche Ahí va Allá están los chucanos de costra Sonido a los aguitos de guerra Ese gallo Para el monkey Votas, clipe, vaca Hueso, Chema, Cotol Solo vino Y siempre viene solo Chico, 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 Chico Chico, Chico, Chico Chico, 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 Chico Oye, qué dice? Chico, Chico Muévete, güey Venga, desayuno de las largas a Pedro Legalización con la máquina de pelos ol Legalización rechazao La Lupita, Yixcontla La Pachona Pollo, Chavelo, Bailín, Un bailar De gata, un y dos Luego dice Ahí está dedicado la gente de la Santa Muerte A la Nicomar, el Varela Y yo creo que hay el perro, el cherrín El yogui, el viero, el rutito Chema Y el chucho Para los buenos pelones de la Bactalena, Tlatelurco Dale un señorón, el zurdo Allá para la bella, Pati, el moreno Zabaleta, Majin Beso Vete a la papá Si Majin Besa viene a huevona Oye como suena Para Pumby, Blas y Agua, el Skix Majinaza, la bala de la siega Dice La Máquina Se acabó el chavito Agárame lo que me da toques Gracias y no es nipi Se acabó Quile el monje, el limpiojo Chútanos el conde, mi niño el monqui ¡Vale monqui! Que rico se ve la banda bailando Patrinquilas al beinés Solideros latinos Pierditas ocho por ocho ¡Eres! ¡Báilalo! La pared de San Dieguito para Don Isaya ¡Ese Tarzán! ¡Activos! ¡Activos! ¡La Fleximanía que hoy Marín! ¡Sube la mamá! ¡Aten la ponemos para la banda de Tepetita Tascala! ¡Lleve la conga, Simona y Pantasma! ¡De Brandes Plus! Para el Maraca cercano ¡Ese Pony! ¡Grandes! ¡Muñeco! ¡Chores! ¡Qué bonita lona! ¡Se acabó el chavito del ocho! ¡Las peruanas del Mayín! ¡La máxima autoridad! ¡Oye qué sabor! ¡Báilalo bonito! ¡Gózalo sabroso! ¡Para el mal de Dios como la banda de Tepetita Tascala! ¡Costanreza, California! ¡Ese rollo de Iberes! ¡Y el rumero de Tascala! ¡Qué bonito más en el Zeta! ¡Hijos de Carlos Quintero! ¡Qué bonito más en el! ¡Va el pepino! ¡El chavito y el desmadre! ¡La banda sabrosa los dos tres de San Juanito! ¡Las calda! ¡La cuna del mar la fiesta! ¡Para el malo y mi compadre el tabino! ¡Allá en el cielo! ¡Ese pillín! ¡Allá para los malos Sánchez! ¡Alto cal! ¡Qué rico suena, eh! ¡Súbale! ¡Internacionales cruza el mar del perro hultido! ¡Folkis Argentos y el amigo Max! ¡Vale! ¡Para mis niños, los cuellos negros y sus ecuatorianos! ¡Mira a mi princes! ¡En la zona VIP! ¡Baila! ¡Anónimo 17! ¡Lesson y Felipe! ¡Vamos a bailar! ¡Va a salir a mi cercano a mi carnal! ¡Alechuki! ¡Y toda la M18 presenta y ya! ¡Un saludo! ¡Estos malditos más que Cholo Cholito! ¡Alechuki! 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 Tlaxcala, sepa el bañil Déjame cómo te llamas Ahí te va Tirulín Che Tirulín El mamoncito Tirulín Se va Dos a Ecuador Hay de Ecuador Pa' Luisito Plus Ah, Luisito Plus Luisito Forever Ahora Luisito Forever Riqui, riqui, pa Empiece Luisito El solo cae un abuso En la siena se dio ciso Malditos cocopelones La regla de Dios hizo Cuanta distracción de Zagateco, Tlaxcala, 27 de diciembre Chibolei, La Clave y Maracaná Ajá Homenaje a Ecuador Las peruanas del mayí Ecuatorianas o al peruana